El Museo Arqueológico de Albacete abre sus puertas al público. Eso sí, cuenta con todas las medidas para garantizar la seguridad de los visitantes. El museo de otras formas es muy amplio y no hay peligro de contagio. La gente puede circular sin chocarse unos con otros. El uso de mascarillas, cuando no se puede guardar la distancia de seguridad. El museo resalta la imagen de la mujer como figura esencial de la especie humana. La exposición Mujeres del Mundo se puede visitar hasta el 19 de julio. La visita supone un viaje por las costumbres y forma de vida de las mujeres de todo el planeta. Es un recorrido por las formas en las que la mujer ha sido representada en las culturas populares del mundo. Hay piezas africanas como estas dos esculturas maravillosas que hay a mi espalda. Además son muy interesantes porque sintetizan cuál es la imagen global de la mujer. El museo de Albacete también ofrece, de forma permanente, la visita a la exposición Muñecas Romanas. Un reflejo de cómo ya en la antigua Roma los niños romanos utilizaban este juguete con fines lúdicos. Pero esto no es todo. En los próximos días el museo homenajeará la figura del pintor Benjamín Palencia.